Una cajoneada, una cajoneada en Buenos Aires, Argentina, propiciada por Hugo Reyes, que es un percusionista peruano nuestro, importante allí. O sea que a estas horas, también se está haciendo en Buenos Aires una cajoneada, y obviamente el protagonista es el cajón peruano. Yo quisiera pedir un fuerte aplauso para la gente que está en su momento, y vamos a poder estar aquí. Gracias.